Primero una mirada Después una caricia Después una entrega total Después un dolor al pensar Que todo, todo se puede acabar Por no ser libre Un beso al principio te di Después en tus brazos dormí Después ya no supe de mi Después todo mi amor te di Y ahora mi todo eres tú Tú eres mi mundo Y hoy tengo en ti Lo que nunca encontré Corazón, comprensión y amor Gracias te doy Por querer compartir Este amor Condenado a sufrir Primero una mirada Una caricia Una entrega total Un dolor al pensar Que todo Se puede acabar Por no ser Libre Y en tu Gracias.